... ¡Hermia, hermosa! ¡Hermia, hermosa! Nascatuta gaude, principio erigabeko. Lege hauek, gure seni del memoria oroitea debekatzeaz. Noctu gizantziren eta nola irtziren ezin kontatzeaz. Nascatuta memoriaren parte diren oroitarri eta plakak gurekaletatik nolak ente dituzten ikusteaz. ¡Hermia, hermosa! Nosotros seguiremos trabajando por el reconocimiento de todas las personas que han sufrido la violencia del Estado. Seguiremos trabajando por una memoria inclusiva que no deje al margen a nadie y por la construcción de un relato incluyente que contemple la pluralidad de visiones sobre el acontecido en el pasado y en el presente de nuestro pueblo. ¡Hermia, hermosa! ¡Hermia, hermosa! Hermia, hermosa! Gracias.